... Nos encontramos con el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Reconquista, Juan José Ingramo, para charlar un poco de este tema de la tenencia responsable de Mascota. ¿Cómo le va, Secretario? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, es un programa en el marco del presupuesto participativo, que fue votado y elegido por el Distrito Noroeste, sí digo bien, Noroeste, y que arrancó en Barrio Itatí, en Santa Rosa y Don Pepito, con muy buen suceso, es una muestra de cómo, de lo que es la filosofía del presupuesto participativo, esto es la presencia del Estado por un lado, pero con acompañamiento imprescindible de la asociación vecinal, que realmente trabajó codo a codo, con una participación también del círculo de veterinarios que hay que destacar, es una manera de construcción colectiva que a nosotros nos representa, que representa, de algún modo, lo que es la manera de abordar la resolución de problemas participativamente, que queda una capacidad instalada, no únicamente en la gestión municipal, sino en la propia comunidad, y que en este momento está dando su importante fruto. Como todo lo participativo, siempre es más fácil ponerse de acuerdo con menos gente, esto es natural, pero realmente esta participación colectiva nos permite que la capacidad quede instalada en Reconquista. En este momento se está trabajando, este programa está trabajando también en la zona de San Francisco, ya circuló, ya fue también por el asentamiento del barrio Itatí, y estamos llegando casi a los 175, esterilización de mascotas y demás, es un trabajo muy importante que se está haciendo también con voluntariado, con gente de la propia Secretaría de Gobierno, haciendo un trabajo irreemplazable, y también es parte del orgullo de la búsqueda de respuestas, de encontrar las respuestas apropiadas con la propia comunidad, que es la filosofía del presupuesto participativo.